Muy bienvenidos a este tercer encuentro del premio revista entre paréntesis 2020. Un premio a la gestión cultural de artistas, literatos y en general a todos aquellos rostros que queremos destacar y que no han tenido, digamos, una... A pesar de su rectoria no han tenido una connotación, no todavía, algunos no son conocidos. Entonces es importante que la revista, ese es el objetivo de dar a conocer los valores que tenemos en este país y que son innumerables. Vamos a empezar con una mujer extraordinaria que... Yo no sé, ella tiene una serie de cualidades y se destaca principalmente por su prosa poética, que es muy linda. Pero además ella practica las artes visuales, es pintora, trabajadora de proyectos de artesanía también, rescate cultural de algunas localidades. Pertenece a varias agrupaciones del país y del extranjero, cultiva diversas... Participa en diversos puntos de encuentros del país y del extranjero y últimamente me parece que fue publicada también en una antología de España. Recientemente está participando en un encuentro que se llama Prisma Internacional, un encuentro audiovisual. Entonces recibamos con un gran aplauso a nuestra querida Noemí Carrasco o Teresa del Monte, su nombre artístico. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Floris. Muchas gracias por lo que mencionaste de mí, porque hay mucha gente que me conoce o de una faceta o de la otra, pero no ha visto como el contorno completo, ¿cierto? Entonces ahora yo creo que es como el tiempo en que uno sale como del closet emocional y sale a abrirse al mundo con las cosas que viene haciendo desde muchos años, pero que a lo mejor estuvieron para uno, en forma privada, ¿no es cierto? Entonces, ahora yo estoy atreviéndome a ese mundo, a esa apertura, digamos. Sí, efectivamente. Mira, me fui yo, fíjate que me... Es que no sé por qué me salí. Espérenme un momentito, no sé si me escuchan. Sí, si te escuchan, pero no te preocupes. Tranquila, estamos relajados. A mí me gusta mucho el trabajo de Noemí, yo lo he visto, ella me mandó su dócil, que también lo estamos adjuntando en nuestra página web, y si quieres votar por ella, www.entreparéntesischile.com. Florili, mientras tú resuelves, ¿te parece que empecemos, Noemí? Sí, claro. Ahí volviste. Ya aquí volví. Estoy nada más que con el celular, porque tengo que ver con el computador. Florili, Noemí, te escuchamos, todo el micrófono es tuyo. Bueno, mi libro La Mirada nació hace un año atrás, en realidad vio la luz porque se engendró en el 2018 en el Quisco, me fui un año sabático con una herencia a mis padres que les voy a agradecer toda la vida, que fue el mejor regalo que pude recibir de ellos, y por lo cual estuve trabajando en solitario, viviendo en una cabaña. En la playa, comiendo papas y pescado, creo que muchos días, y encerrada en este trabajo. Sentí que debía llamarse La Mirada porque es una visión justamente del cotidiano nuestro. ¿Cuántas cosas miramos en el día? Miramos hacia arriba cuando estamos angustiados, miramos hacia abajo cuando estamos tristes, apesadumbrados, miramos hacia afuera, alrededor, lo social, miramos nuestra vida y también miramos hacia adentro. Entonces yo sentí que cada una de estas pequeñas historias contadas en prosa poética, menciona uno de esos puntos cardinales de la vida. Y bueno, quería leerles justamente un punto que es bien fuerte de tocar, que es la muerte, pero no desde el punto de vista de la muerte en sí, sino que el proceso previo, ese susto que nos da a dejar esto que vivimos o que tenemos. Si me permiten, se llama La Última Esquina. Muy bien, te escuchamos. Camino deshilachando veredas, mientras la jauría de perros vagos me mira desde lejos con la baba de quien devoraría hasta su sombra. El espectro de ser camina conmigo, me sujeta el hombro, me dicen tinieblas, aléjate. La densa niebla me confunde, pero los perros aúllan en la lejanía y yo los dejo llorar sus penas. Que se devoren entre ellos, que no quieran mi abrigo negro, mi sombrero, mi oscura sombra. Que sus espíritus descalzos se fumen el espacio donde habitan. Que laman sus heridas nauseabundas, en la esquina de todo, en la miseria de sus abandonos. Sin embargo, no sé volverme. Tengo los pies calados a este hondo, mirando la escena mediocre de perros zombis que me esperan para su festín. Me quito el abrigo, se los lanzo, sus dientes lo arañan a los agujeros que tenía y emargan la prenda con la furia destructiva de bestias, sin quitarme la vista, sin el secreto gruñido de sus orgías de frustraciones. Veo que no les conforma el abrigo, entonces me desnudo y voy lanzándoles mis prendas una a una. Ellos con la misma furia y con la misma mirada sostenida por sus rencores, las destrozan. Finalmente, me quito los zapatos, se los lanzo, gritándoles, déjenme pasar, bestias del infierno. Pero nuevamente la mano espectral me sostiene del hombro y una voz gélida me anuncia que ya no hay más camino, que todo lo que tenía lo entregué, que mi senda tenía fecha final y ya estaba cumplida. Buen tema, buen tema esto de la muerte porque involucra la única certeza que tenemos en nuestra vida y también el misterio que ello involucra. Entonces, es terrible pensarlo, pero al mismo tiempo es como alentador saber, por lo menos por mi parte yo pienso que no es esta la única vida y que el espíritu sigue vivo. Nosotros tenemos un cuerpo que muere, pero el espíritu sigue. ¿Alguien quiere comentar? Sí, Afrodití, quería comentar que se agregó a la sala Jorge Hernán Calvo y al poeta Ángel Román, acaban de ingresar. Ángel Román, pero no lo tenía yo acá. No, 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 él viene de invitado, de público. Y Jorge Hernán Calvo viene también, él es parte del recital y ya llegó a la sala. Sí, claro, es uno de los... Acabo de llegar, le estoy dando la bienvenida, chicos. Le damos la bienvenida entonces a Hernán Calvo y a nuestro invitado especial. ¿Algún comentario sobre el poema de Noemí? ¿Me das, Catú? He explicado el tema de la muerte en realidad porque todos tenemos distintas perspectivas y la muerte es parte de la vida, aunque a veces no lo aceptemos. Me gustó, me gusta la pregunta de Noemí, me gusta mucho su trabajo. Muchas gracias, Noemí. Muchas gracias. Y ahora entonces vamos a presentar a un hombre que todo lo que hace, lo hace por vocación. Es músico, es también cantautor, es tarotista. Ya dice que el tarot para él es como un lenguaje de las artes y que es como un sonido más, no de la simbología. Entonces tiene una idea muy particular de lo que dice, que es muy buen tarotista. Pero además de eso, él es egresado de derecho, estudió leyes. Entonces tiene también el espíritu jurídico, me parece todavía muy adentrado en sí mismo. Pero él no siguió ese camino, siguió el camino de las artes. Así que dejo con ustedes a un hombre extraordinario que vamos a conocer ahora. Yo por lo menos no le conocía. Don Meloni. Un aplauso para él. Hola, buenas noches a todas, a todos los que están ahí. Gracias por la invitación. Efectivamente, tuve ahí un paso no menor en tiempo y en dedicación al mundo del derecho. Así que, sí, mi pasado me condena, dijo la muela del juicio. Ya, bien fue. Bienvenido. Me gustaría saber cuál es tu nombre, porque aquí en la biografía no me aparece. Mi nombre es Don, mi apellido es Meloni. ¿Don? Don, como Donald. Hola, muy bien. Entonces te dejamos, todos los micrófones tuyos y te recibimos con un gran aplauso Don Meloni. Bueno, muchas gracias y sin más demora, esta canción se la voy a dedicar a los alienígenas que viven en esta nación llamada Chile y a los que alguna vez hicieron que el derecho fuera lo que nos hiciera libres. Tomás coffee, yo te siento, my dear. Pan con mantequilla o mermelada Puedes cacharme por mi acento de donde soy Soy un chilenito aquí en New York Me ves pasar por dignidad las tardes y el gan Voy con mi gato a caminar Lo llevo siempre a donde voy Soy un chilenito aquí en New York Soy un alien, soy un alien de la ley Soy un chilenito aquí en New York I'm an alien, I'm a legal alien Soy un chilenito aquí en New York El manual de carroña de memoria me lo sé En Propocolo soy un tenu Hay que ser gran varón para un vistoso sonreír Sigue igual, no importa el que dirá Soy un alien, soy un chico alien Soy un chilenito aquí en New York Wow, wow, I'm an alien Soy un alien de la ley Soy un chilenito aquí en New York Como decidí mi idea Te da notoriedad Podrías terminar sin un igual Gentileza y sobriedad Son raras en la sociedad De noche si llovía más que el sol Life is life Na 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 Wabalaba dub dub life Na 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 Life is life Na 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 Wabalaba dub dub life Na 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 No basta con el traje pa' pelear Ni con la licencia pa' matar Confronta a tus rivales Paseátelos con clase Un yente en mano, récula y no va a rajar Sé tú mismo No importa el que dirá Sé tú mismo No importa el que dirá Wow, wow, soy un alien Soy un chico alien Soy un chilenito aquí en New York Wow, wow, soy un alien Soy un chico alien Soy un chilenito aquí en New York Muchas gracias Dedicado a todos los alienígenas A ver si en la nueva constitución ¿Quiénes son los chilenos? Las chilenas, los chilenes ¿Quiénes tendrán derecho a voto? Preguntas jurídicas hay para la manada En lo que nos queda por el tema Muy bonito Muy bonito Una vez total Muy buena canción De verdad Estaban ganas así como de mover la cabeza Bien ¿Alguna opinión sobre la canción de Don Meloni? Bueno, yo he visto a Don Meloni Ya en unos cuantos eventos Nos hemos topado por ahí Por esas cosas de la vida Y siempre lo disfruto muchísimo Porque aparte que él es entretenido Es triónico En realidad es como que se roba la película Y uno obligadamente está ahí Todo el rato atenta, atenta, atenta Eso es maravilloso que un artista lo logre Porque hoy en día hay mucha gente que canta Pero cantar no es lo mismo Que a implementar un show Con el solamente hecho de estar en un escenario Y eso yo lo he visto en Don Meloni Así que felicidades Muchas gracias Cuando vi a Don Meloni la primera vez Que fue en un evento del Yamil Yo decía Y este flaquito tan chiquitito Le dije yo Le falta como diez casuelas y canta así No, no te creas Si no puede ser Don Meloni Si, bueno, mejor si es Don Meloni ¿En serio? Si Y salía a cantar Y sabía que la voz Tú lo ves Es flaquito, es chiquitito Así, parece pollito Así Pero saca la voz Y cambia todo Así como que se transforman en el escenario Yo creo que por eso es Don Meloni No es otro Bueno Esperamos verlo en persona Yo es la primera vez que lo escucho realmente Y me gustó mucho Bien, ahora de la música vamos a pasar a la literatura Y voy a presentar a un hombre muy interesante Con una vasta trayectoria No, él ha sido tallerista Y es incluso en este minuto Tallerista de la sociedad de escritores Él es Ha hecho algunos simposios en torno a diversos temas En la SESH También me parece que tiene Este dueño de un editorial Que si no me equivoco Se llama Agua Tinta O no sé Él me va a rectificar después Es un gran narrador Es muy interesante leer Porque tiene la particularidad De que escribe El cuento Es bastante interesante Porque escribe el cuento corto Y es bien difícil Dar un desarrollo total a un cuento Pero él siempre se lo da Y siempre entonces nos deja con ganas de leer más Me refiero al escritor Jorge Hernán Calvo Rojas A quien dejo con ustedes Un aplauso Buenas noches Me escuchan ustedes bien, ¿no es cierto? Sí, perfectamente Sí, se escucha bien Siempre resulta un poco extraño Oír que hablan de uno de esa manera Yo miro y pregunto ¿Dónde estará esa persona? Porque yo no soy Yo soy solamente una persona más que escribe Y creo que los escritores son eso Son seres que escriben Escriben para comunicar algo que tienen dentro Y necesitan ponerlo por escrito Y ponerlo a disposición de otras personas que lo puedan leer Entonces resulta a veces un poco embarazoso Porque uno tiene que estar a la altura de lo que dicen de uno Y a veces uno no está a la altura de lo que dicen de uno Ay, pero qué falsa modestia No, sí, es verdad Es verdad A mí me resulta un poco extraño eso Pero entiendo que hay que hacerlo Porque al fin y al cabo hay que presentar a una persona Es que todo el mundo se destaca por alguna particularidad que tiene Tanto en la literatura como en las artes Yo, por ejemplo, de chico Lo primero que quise hacer en mi vida fue tocar el piano Mi mamá me llevó al conservatorio para matricularme Y le dijeron que era una carrera muy larga Que duraba como 20 años Para llegar a ser concertista en piano Entonces mi mamá me dijo No, no tenemos tanto tiempo ni tanta plata Así que, para la casa Después quise cantar Y la única vez que canté me pidieron la casa Tuve que cambiarme Así que me he tenido que dedicar a escribir Prácticamente yo considero que escribir es una actividad muy solitaria Porque un cantante canta Y la gente inmediatamente lo aplaude o lo pifia Tiene una respuesta inmediata Mientras que un escritor escribe Con suerte lo publican Con mucho más suerte alguien lo lee algún día Y uno nunca sabe quién lo leyó No tiene idea quién lo leyó ¿Se fijan? Yo les voy a contar una anécdota Para que me conozcan un poco Porque si no esto parece un chiste De eso se trata Yo viví muchos años en Suecia Me fui en el 86 Después de 13 años de dictadura Y después de pasar Por una serie de penipecias Que no se las quiero contar ahora Porque los voy a poner a llorar Entonces me fui a Suecia Y regresé como en el 91 A presentar una novela Yo ya había presentado un libro de cuentos Antes de irme Ese libro de cuentos se llama No queda tiempo Y lo presenté en el marco De la quinta feria del libro Que en aquella época se hacía En el parque forestal Detrás del Bellas Arte Al aire libre Era un espectáculo maravilloso No se cobraba entrada Uno se paseaba Entre medio de los stands Conversaba con los escritores Era muy entretenido Y el hecho es que yo me subo al metro En el año 91 Porque andaba Haciendo trámites Para presentar mi novela En el campo del metro Era mucho más vacío Que hoy día Y me siento Y al lado mío Miro y va una niña Leyendo Y iba leyendo mi libro Iba leyendo No queda tiempo Entonces yo me quedé mirándola Y ella de pronto Se dio cuenta Y se dio vuelta Y me vino y me dijo ¿Qué miráis? Y yo le dije Me pregunto Si te gusta mucho Lo que estés leyendo ¿Y a ti qué te importa? Me dijo Entonces que mira ¿Sabes qué pasa? Que sucede que yo soy el autor Yo escribí ese libro Que tú estás leyendo Entonces me gustaría Conocer tu opinión Entonces ella me dijo No te creo Me dijo Yo me metí la mano por si Yo saqué mi canetia Y se lo Entregué Y le dije Mira mi nombre El mismo nombre que está En la portada del libro Entonces me dijo Miró el canetia Y me dijo De todas maneras Me dijo No te creo Y siguió leyendo Y no me dijo nada No me dijo Si le gustaba Si no le gustaba No me dijo Ninguna cosa Y esa fue Mi primer contacto Con un lector mío ¿Te fijas? Entonces Escuchar a chicas Uno lo presente Como alguien Que es importante Y famoso Uno no lo cree Y lo que le estoy contando Es verdad Jorge Sabes tú Que dicen que Cuando uno escribe Ya nuestra Y publica Ya nuestra obra Deja de pertenecer Entonces Pertenece al público Que la lee Claro que sí Ahora bien Entonces ¿Eso te pasó a ti? Claro Por supuesto En compensación Después yo En la vida Me he encontrado Con personas Que se me han acercado Me han dicho Un señor Me dijo Mira yo leí con mi hija El último capítulo De tu novela La partida Que trata de la dictadura Y terminamos llorando Los dos Leyendo la novela Y eso es Es algo que te llega Digamos Significa que hiciste Contacto con alguien Ahora les voy a leer Un pequeño cuento Micro cuento De este librito Que se llama Miniaturas Miniaturas son cosas Muy leves Ya El cuento se llama Ángeles rebeldes Y dice así En una página Del extenso libro De la vida Alguien Seguramente Algún Dios Replicente Escribió Que tú y yo No debíamos Conocernos Pero apenas Nuestras miradas Se cruzaron En aquella velada Ambos Entendimos Que en cierto Extraño modo Ingresábamos A una esfera Invisible Para el resto A partir de ahí La muerte Se volvió real Ignoraba Si nos volveríamos A encontrar Te imaginé Digitada Por la casualidad O el azar Simplemente Arrojada Al desierto De la existencia Como tantos Mientras te cubría Ese polvo De estrellas Que jamás Deja de caer Te supuse Hechicera Imaginativa Caprichosa Los profiados Segundos No volvieron A caminar Yo aspiraba A un futuro Radiante En los recintos De la alquimia Creando Nuevos brebajes Deseché Deseché la idea Por inútil Y pronto Comencé A llevar En el bolsillo Una antigua Automática Herencia De un abuelo Misionero Estaba Determinado A liquidar El tiempo Y el espacio También La noción De límite No obstante El demonio De tu ángel De la guarda Se las arregló Para que tu nave Encallara Delante De mis costas Apareciste Sin aviso Y tus brillantes Ojos Me aguardaban Aunque tú Lo negaste Tu experiencia En esta materia Era nefasta Yo andaba Sin buscarte Igual que tú Y conversaba Con la muerte Imbuido Por la certeza De que ya Nos habíamos Encontrado Bueno Por eso existe La filosofía La religión Y el tango Y todo Lo que sigue Es fauna Qué bueno Es un cuento breve Ya Muy buen Muy buen cuento Me gusta A mí me encantó La opinión Sí de En el arca Te dejo Para que Me encanta Me encanta Él como persona Lo encuentro Tan sencillo Tan humilde Y me da Mucha risa Porque cuando Lo entrevisté Él me decía Que siempre Cuando el niño Leía Y que se metía En la cama Escondido Abajo de la cama A leer Porque no No sabía Que tenía Aspiraciones A pianista Eso no me lo había contado Pero me encanta Me encanta Su simpleza Y me encantan Sus cuentos Me fascinan Eso Gracias ¿Alguna otra opinión Sobre nuestro Escritor Aquí presente Bueno Muchas gracias Por compartir Con nosotros Porque Y bueno Es un gran artista Para nosotros Lo respetamos mucho Y lo admiramos mucho Y sí Comparto con Edasca Que es muy sencillo Y es Para su gran obra Muy humilde Muy sencilla Muy bien Muchas gracias Me parece Edasca Que No ha Ingresado Nadie más De los convocados Para hoy ¿No? No ha llegado Mónica No Mónica No ingresó Finalmente Así que podemos Hacer una segunda vuelta Hacer una segunda vuelta Entonces Dejo A nuestra querida Noení Recibámosla Con un aplauso Así Virtual Noení Carrasco O Teresa del Monte Sí Bueno Pero eso Les cuento Un poquito La anécdota Aunque ya algunos La saben Por qué me llamo Teresa del Monte Mi primer nombre Es Teresa Pero nadie me dice así Nunca nadie Me dijo así En ninguna parte Entonces Porque mi mamá Se llamaba Teresa Y a ella no le gustaba Ese nombre Entonces yo Después de que ella falleció Decidí Honrarla A ella Y a ese nombre Que a ella no le gustaba Porque siento que Ella era una mujer grande Entonces Yo sentí Que qué mejor Que utilizarla Y le puse Teresa del Monte Para que tuviera Una similitud De sonoridad Con Teresa Wilmón Que es una gran escritoria Que reconozco Admiro Y valoro Por su valentía Al escribir ¿No? Así que Por eso Es Teresa del Monte Sin contar Que soy Capricornio Capricornio del Monte También Bueno Les voy a leer Este escrito Que se llama Vuelo de Ícaro Yo Desde muy pequeña Sentí que Siempre andaba En las nubes Y creo que Nunca he bajado De ellas Por eso Este Este Escrito Se llama De esa manera Vuelo de Ícaro No nací con alas Me las armo En cada verso En cada palabra Destilada En batir Constante Me arrojo Al vuelo Por montes Esculpidos Por abaseñante Conocimiento En areteo Permanente Por calles Oscuras De noches Malditas Me levo Por sobre Las nubes A un océano De blanca Espuma De lunas Y diamantes Flotando En picada Me sumerjo En el fondo Marino Donde la muda Negrura Se asoma Para recobrar Oxígeno Voy a la sangre Hervida De pescadores En todo su arrojo Su frío Y su alcohol Subo En el vaho De sus bocas Desdentadas Al esqueleto De una estrella Maga Mordisqueada Por poetas En interminables Madrugadas Sigo a la alondra En piruetas Juguetonas Y a la golondrina En vuelo rasante Buscando el sol Oh sol Que derrite La acera De mi musa Que me despierta Tal sueño real De plumas caídas De angustias mortales De andar cotidiano Caída desplumada Encendida Como antorcha fugaz Calcinando el espacio En fatídico Abrazo terrenal Muy buen poema Muy buen poema Muy buen poema Me encantó Alguien desea opinar De la poesía Que es Poemas en prosa Que ella es especialista En este tema De la poesía en prosa Que también es bien Complicada Escribida Que para Poder aislar Los sentimientos Así de corrido Cuesta también un poco ¿Alguien quiere opinar? Jorge y Carlos Quieren opinar Solamente me gustaría decir Que me gustó Me llevé Me fui con el poema Lo viví Más que lo racionalicé Me parece Porque creo que todos nosotros Tenemos ese sueño Ícaro De escapar un poco De la brutal realidad cotidiana De las calles oscuras Y de las situaciones amargas Irnos Evadirnos De algún modo Tener alas Irnos lejos ¿No? Y eso me invita Me invitó a hacerlo Yo preferirme Con eso me gustó Me agradó mucho Gracias Muchas gracias Jorge ¿Alguien más Para pasar después A nuestro querido Don Berlani? Yo no quiero decir nada Porque cuando hablan De volar De volar De volar Siempre me agarran palestero No sé por qué Pero sí A mí me encanta volar Estamos un poco volando Sí Oye Me preguntan Si puede leer Un poema Yo creo que Al final De esta ronda Vamos a darle Le podemos dar posibilidad De leer A nuestro invitado A nuestro asistente Aguilar Me parece Ángel Sí Le damos la posibilidad Después Le causa problema Nadie más Obvio que sí Ya Bien Entonces voy a dejar A Don Berlani Nuevamente Para que nos deleite Con su música Muchas gracias Por la segunda vuelta Es bonito esto Porque me acuerdo Un poco De las dinámicas De los micrófonos abiertos Que todos O varios De nosotros Hemos participado Y que tanto Viene hacia recontarse Y a pesar de que Hacemos versión Electromagnética También tiene Tiene una cosa bonita Y a propósito De Electromagnética La canción Que les voy a compartir Ahora Tiene un nombre Que el otro día Lo conversamos con Enazca en la entrevista Está dedicada A la marmota Del día de la marmota De Ponsa Tony Field Y es una canción Que está escrita Desde la perspectiva Del gato Que de repente De un día para otro Vio que los humanos No salimos más de la casa Así que A todos los gatos Que están ahí en sus casas Y que ven como Nos quedamos encerrados Forever and ever Y a los perros Esta canción Tiene el nombre Ponsa Tony Field La marmota No es que da sueño Hay marmotas Que dan sueño No sé Fumar moto Dicen que da sueño O que da energía Pero eso es otra cosa Esta canción Dice así Hace tanto que no te has bañado Será que te estás desmotivando Ya de apostar A la lucha circular La epidemia La pandemia conveniente Para la ciudad insurgente Se siente la aguja en la frente Hipersensibilidad Hipersensibilidad Electromagnética Mantenga su distancia Mantenga la distancia El barbijo es de buen ciudadano Tres de chips en perros Ser bi-humanos Para renormalizarnos En silencio Y encerrados No hay que cuestionar En Uberitz tú confiarás La cuerda de pared Se está cerrando Ya Y mi mente Descubre No sé Dónde irá Esta situación Me está enfermando No puedo respirar Claustrofobia general Cuarentena intermitente Que salgo con tu paciente Surmen a Shatua Me voy a desmayar Quien llama a una ambulancia Que venga una ambulancia Nunca sospechamos Que estadística Sería parte de nuestra distópica inmortalidad Procrastina ante internauta Desenchúfate del plan No está tan malo Vivir offline Bella voodoo boycott Somos narco dependientes Sufrimos delirio premez Veinte mil leguas bajo el mar Nos quieren ahogar Escape de emergencia La Besta La Besta La Biedra La Besta Cha 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 Gracias, Agatha, que está haciendo los coros ahí atrás, así que un puleto. Buena canción. Es que yo te hacía alusión al sueño con la marmota, porque hay un dicho que dice, tú duermes más que una marmota. Por esa razón nada más me gustó mucho tu canción. Muchas gracias. De ahí cada la marmota y a las chinchillas que quieran relocalizar por ahí para que te consideres también en la nueva constitución, así los animalitos. Es muy buena tu letra. ¿Qué sería de los músicos, las músicas y los poetas en los animales domésticos? Es verdad. Yo tengo aquí un perrito de este minuto que me está molestando. Oye, una cosa quiero decir, Florili. Sí, dime. Una cosa que me recordó Don Meloni. Yo me acuerdo que el primer micrófono abierto, la primera vez que yo fui, porque no sabía de qué se trataba un micrófono abierto. Fue los micrófono abiertos que organizaba Don Meloni los días martes en el andén Yungay. Ahí conocí, de hecho, a muchos poetas. A La Poesucia, al René, al Pablo Zamorano, al Yamil, que el Yamil también me invitó ahí. Fuimos una vez con el Trova Mundo. Nunca había ido, era la primera vez. De ahí yo fue la primera vez que conocí a Don Meloni como locutora. Fue muy entretenido. Era muy bueno ese micrófono abierto, igual que después cuando lo organizó Yamil Valenzuela en el barraíces de fuera. Porque eran como por etapas. Pero yo me acuerdo, los martes en el andén Yungay fue muy bueno. Todo el mundo sabía que los martes tenían una opción de recitar o de cantar. Qué lindo, qué lindo. Me imagino que es muy bonito esos encuentros de la música. Es nuestro principal motivo de unir a las personas, porque la música y la poesía, las artes en general nos unen bastante. Así que bueno, muchas gracias. Le damos oportunidad a nuestro amigo que está asistiendo a Nerasca para que pueda leer un poema. Sí, pues al Ángel Román. Ángel Román, ¿sí? Hola a todos, hola a Nerasca. Muy bien, gracias. Un gusto que estés aquí. Gracias por acompañarnos. Y encantada, pues oye, que puedas leer algo. Yo te he visto otras veces y sé que escribes muy bien. Muchas gracias. Ya, pues mira, yo opino. Puedes empezar, si quieres te presento, no sé, para que te conozcamos. Bueno, mi nombre es Ángel Román. Quería agradecerle a todos por el momento feliz que me están haciendo pasar, escucharlos. No saben la alegría que me, el gozo que tengo en este momento en mi alma. Y les voy a decir que nosotros como escritores, en la resonancia, al leer de la palabra, es una transmisión hacia el universo. Y que hay una abracadabra, hay magia en la palabra, en la pronunciación. Y aparte de eso, tenemos como una profecía, como poetas, como profetas. A lo cual les voy a leer un poema del 2018 que tiene que ver con el tema actual. De haber votado ayer, aprobar que el pueblo haya ganado, hacer una constitución de una hoja en blanco. Y esto dice así. Cuando la realidad toca su miseria, por la manera de gobernar, por la falta de empatía, que no dobleguen nuestro espíritu. Mantengamos nuestras algarabías con profunda imaginación. Creando nuestras sinfonías, poesías de corazón. Mantengamos el espíritu en alto, porque somos creadores de felicidad y fantasías. Donde los amores, por el baile, la música, don Meloni, muy feliz, gracias. Y la poesía, Noemí, gracias, volé con tu poema. Donde nuestro espíritu, la eterna alegría. Y ahí me pregunto, ¿habrá ser humano que no sea mentiroso? Un ancestro dijo, el niño pierde su inocencia cuando te miente por primera vez. Todos hemos mentido. Ya que lo sabemos, la pregunta es, ¿nos gusta mentir como la primera vez? He ahí, humano, tu placer, trabalenguas, incircuncidados, subconsciente, tal vez, a la tendencia del error humano, mentir. Y la verdad, la verdad no es causal de muerte. Menos preocupaciones, se vuelve tendencia. Esa tendencia, esa tendencia eterna. Respiras, calma, sedena. Vulgura la mirada, clarita como el agua. El alma se contenta y le gusta desarraigarse de su tierra. La verdad libera. Miren su brillo, miren sus ojos frente al espejo. No nos autoengañemos. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por tu participación. Muy buen poema. Y también con algunas improvisaciones que le metiste por aquí y por allá. Simpático. Vamos a dejar ahora a nuestro escritor Jorge Calvo. ¿A mí? El micrófono todo suyo, amigo. Gracias. Voy a tratar de ser breve. Les voy a leer un cuento muy breve, una línea. Se llama El pescador. Y dice así. En las camanchacas de tu alma, extravié mis redes. Y ahora les voy a leer. Otro cuento que se llama El maestro primero. Dice así. El día de la última lección, el anciano maestro y el joven discípulo cruzan la puerta del moderno edificio junto al río. En silencio asciende en la terraza y según lo establecido, el maestro dice, sube a la cornisa, extiende los brazos y vuela. Los precisos movimientos del discípulo irradian convicción y agilidad. Determinado a seguir el camino de la iluminación. De pie en la cornisa. De pie en la cornisa extiende los brazos y salta. Es invierno y un vientecillo helado mece las copas de los árboles. En breves segundos, el cuerpo se funde contra el pavimento. Y el segundo cuento, los leo encadenado porque el segundo cuento se llama El maestro 2. Dice así. Bueno, yo creo que el primer cuento, más que cuento es poesía, en la camanchaca del alma. El que se llama El pescador. El pescador. También en redes. Es más un poema, diría yo, que un cuento. También puede ser un cuento, pero es más poema. Bueno, felicitaciones a todos. Neda, yo creo que estamos llegando al final, ¿verdad? No nos queda más que agradecer. Y también queremos decirle que ustedes son todos ganadores para nosotros. Mira, nos costó tanto elegir porque casi todos los que nos movemos en este ambiente artístico, las personas que transitamos por este camino del arte, somos todos amigos, pues. Entonces, nos costó tanto elegir a una persona que fuese importante para recibir este premio. y cada uno eligió uno, un personaje, ¿no? Y ahora se nos presenta un dilema tremendo de poder elegir entre ustedes. Pero yo quiero decirles que ya desde ya son todos ustedes ganadores y nosotros creemos que con este concurso estamos cumpliendo un objetivo muy grande y que fue el motivo del porqué nuestra gestora cultural en Erasca tuvo la idea de regalar este premio y es dar a conocer a tan grandes valores que hemos tenido acá en estos recitales de nominación que nos sentimos desde ya muy gratificados y les agradecemos bastante por haber aceptado la nominación y estar en una competición que no es tal, es más bien una muestra de los talentos que ustedes tienen. Así que son todos ganadores, un aplauso para todos y muchas felicidades. Cuídense, nos vemos después, yo creo, ya en vivo, nos vamos a ver el fin de año cuando vamos a entregar los premios al nominado, después va a haber un segundo lugar en literatura y también vamos a tener un premio para las otras disciplinas artísticas que no sean literatura, música y ángeles. El que son pintura, música y las artes visuales. Así es que no nos queda más que agradecer y será hasta una próxima oportunidad, pero siempre nos estaremos viendo y comunicando por intermedio de las redes. Un abrazo grande, cuídense, que todo es tuya para ustedes y que la luz los ilumine, que nadie se enferme y que nos podamos dar a fin de año, si Dios quiere. Nada más que agradecer a Florili, que ha sido una gran conductora el día de hoy y me está ayudando mucho porque de verdad yo estaba súper cansada y entre imprimir porque estamos sacando ahora estos que son los de ustedes, donde salen todos los nominados, que vienen junto a la revista, que son 100, vienen las fotos, vienen todas las cosas de ustedes. Entonces yo parezco pulpo y primo, vengo para acá, para allá. Y la Florili ahora ha sido un gran aporte para mí porque aparte de presentarlo, tiene que estudiarlo para poder presentarlo bien, etc. Así que quiero dar las gracias y también decir que esto no es una competencia, porque nosotros somos todos ganadores, con ustedes nos vamos a estar contactando. Todos los meses les va a llegar nuestra revista, cuando tengamos eventos fuera de Santiago y los podamos trasladar, también les vamos a ofrecer los pasajes. Nosotros somos un gran grupo, estamos súper afianzados como grupo y sobre todo no nos interesa ganar plata, nos interesa compartir porque hacemos grandes esfuerzos para que nuestra actividad cultural llegue a la gente que necesita cultura, que son la gente del pueblo, la gente de las poblaciones, la gente de las comunas. Nosotros quedamos asombrados cuando salimos con Paulina y cuando salimos con la Sol Muñoz, cómo nos recibieron en Valparaíso, cómo nos recibieron en Quinta de Tircoco, y cómo quieren que volvamos. Y nosotros pensábamos que éramos terribles, fome, y no, resulta que somos rockstar en regiones. Porque lo reciben bien, nos quieren, y les gusta lo que nosotros hacemos porque esto es puro corazón. Aquí no hay una empresa, aquí no está ninguna parte estatal, esto nosotros lo conseguimos, andamos llorándole a todo el mundo que tiene dinero, que nos ayude, que nos aporte, que es para la cultura. Y algunos nos ayudan, y de forma desinteresada, sin deducir IVA, sin ningún esto, se pusieron las lucas para poder darles los premios. Aparte de eso, les tenemos regalos, les tenemos hasta unas botellitas de virus guardadas para recibirlos como corresponde. Entonces nosotros nos esforzamos porque para nosotros, ustedes son importantes, su trabajo es importante, y tenemos que llegar a más gente, porque hay gente que aunque ustedes no lo crean, no los conoce. Y con estas opciones se conocen. Por ejemplo, a Fidelino conocí a Don Meloni, y a Don Meloni siempre lo conoció por los micrófonos abiertos. A Jorge Calvo lo conocí por la Paulina, que empezamos a tener relaciones. Y así, así la red va creciendo. Y esa es la misión que tiene esta revista, hacer que la red crezca. Muchas gracias, que lo pasen bien, que tengan una hermosa semana. Igualmente. Igualmente. Muy bien, Nedazka, y para ti un abrazo grande, cuídate mucho, no trabajes tanto porque Nedazka trabaja, es trabajórica. Y bueno, yo quisiera agregar solo una cosa. Como se habla mucho respecto de los dineros que manejamos y todo, no manejamos ni yo, al contrario. Yo quiero comentarles una cosa que hay que decirlo. Los premios realmente los estamos poniendo nosotros, en nuestro bolsillo. Entonces, el equipo editorial prácticamente. Entonces, con eso se lo decimos todo. Lo que a nosotros nos interesa es la gestión cultural, es seguir a Nedazka porque yo la admiro a ella, la quiero mucho. Por eso siempre estoy colaborando en lo que pueda. Así que, ella es la que se tiene que llevar todos los aplausos y todos los premios nuestros, yo creo. Y de mucha gente a quien ella generosamente ha ayudado con su gestión cultural. Entonces, aquí se trata, chiquillos, de hacer cultura, de hacer evidente el trabajo de mucha gente que no toda la conoce. Y dejo de tener un talento para ratos. Que somos un país de muchos talentos, de poesía, de música y de las artes en general. Gracias, Noemí, por verte. Especialmente, Noemí, somos muy amigas también. Y saludo a Manuel, a los dos, yo los quiero mucho. Así que, para todos, un abrazo grande. Y será hasta la, ya hasta una próxima oportunidad. Buenas noches.